Bienvenida Cristina Kahlo a Los Despachos del Poder. Yo creo que te tienes que presentar a ti misma para que podamos saber detalles que no se conocen de ti misma. Bueno, soy Cristina Kahlo y yo creo que en resumen soy fotógrafa. Digamos, es lo que gira diariamente en torno a la vida. Bueno, yo tengo otros datos, como diría un afamado político mexicano. Más de 40 exposiciones individuales, alrededor de 50 exposiciones colectivas, tus fotografías están en cerca de 14 libros publicados y un sinfín de chamba en el Ida. Ven retratos, fotografía de todo tipo. Cristina, si esta fuera la película de tu vida, ¿con qué escena comenzaría esta película? Yo creo que comenzaría con una escena a la que le tengo mucho cariño, que es la primera vez que entré a un laboratorio fotográfico y que fue con mi padre, mi padre Antonio, que falleció muy, muy joven. Entonces no hubo como mucha oportunidad de convivir en el tema de la fotografía, pero él tenía un laboratorio, un cuarto oscuro, en lo que nosotros le llamábamos el cuarto secreto, porque no nos dejaban entrar, porque había químicos y todo esto. Y la primera vez que entré, que él me permitió ayudarle, tendría yo alrededor de 10 años, 11 años. Una niña. Una niña. Y lo único que podía yo hacer era agitar las charolas con los químicos. Y ver la imagen aparecer en este papel blanco, ¿sabes? Era así como magia. Y yo creo que eso me marcó. Porque a partir de ese momento yo pensé, cuando yo sea grande, como piensas de niño, cuando yo sea grande, quiero hacer magia como mi papá. Como tu papá. Entonces yo creo que esa sería la primera escena en una película. ¿A quién le debes esto que ahora eres? ¿Al lado paterno o al lado materno de tu linaje? Mira, yo creo que ambos, ¿no? Porque finalmente somos la consecuencia de ambos padres, ¿no? Entonces mi papá fue el impulsor sin querer, porque tres años después de que te cuento esto, falleció. Entonces ya no hubo como seguimiento con el tema de la fotografía. Entonces la que se quedó a cargo de nosotros fue mi mamá, viuda jovencísima, ¿no? Con tres hijos. Y a partir de ahí, bueno, pues ella fue la que nos apoyó. Escuelas, escuela de fotografía, viajes, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que uno siempre le debe a los dos padres, ¿no? Y de alguna manera un poco también como al linaje, al ADN, a la tradición familiar. Todo mundo seguramente llega hacia el apellido Calo, inevitable. En este momento yo lo que te quiero preguntar es, en esta cuarta generación, que es a la que tú perteneces, ¿cuál es tu propuesta artística? Mira, mi propuesta artística, yo soy fotógrafa, ¿no? O sea, digamos que mi educación es fotográfica. Vengo de una escuela muy tradicional en el sentido de fotografía analógica, ¿no? A mí me costó entrar a lo digital, aunque ahora ya trabajo las dos cosas. Pero dentro de mi propuesta yo siento que es el trabajo contemporáneo en el sentido de utilizar como todos los recursos que se tienen en fotografía, tanto las técnicas antiguas, como se le llama ahora, como las técnicas contemporáneas, y a partir de eso construir imágenes. ¿Y qué te distingue con respecto a las otras generaciones de Calo? Te lo pregunto porque tu bisabuelo, Guillermo Calo, como sabemos, pues fue retratista o fotógrafo de los grandes edificios que se construyeron durante el porfiriato. Tu papá también fotógrafo, bueno, antes tu tía Frida Calo, pues no estrictamente fotógrafa, pero también hacía pinturas, retratándose a sí misma de alguna manera, proyectándose. Después tu papá Antonio Calo, asistente de don Gabriel Figueroa en el cine, documentalista, fotógrafo también. Tu hermano Guillermo Calo es retratista. ¿Qué te distingue con respecto a los otros integrantes de tus generaciones? Bueno, yo para empezar supe que Guillermo Calo, mi bisabuelo, era fotógrafo cuando empecé a estudiar fotografía. Claro, mi papá muere joven, entonces la historia de la familia pues la tuve que ir aprendiendo por otros lados. Pero yo creo que cada uno de nosotros hacemos cosas distintas. O sea, Guillermo Calo fue un fotógrafo básicamente especializado en fotografía de arquitectura, aunque también hizo retrato. Mi hermano Guillermo, bueno, pues es un extraordinario retratista, además de fotografía, de gastronomía, etcétera. Y Frida, bueno, pues era pintora. Sí. Mi hermana Mariana, por ejemplo, es restauradora de arte, pero como si hicieran falta fotógrafos en la familia, se casa con un fotógrafo de moda, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno de nosotros, y yo, bueno, pues me dedico más a la fotografía, digamos, de autor, que se le llama. Entonces, cada uno tenemos como una rama muy distinta, ¿no? Y Juan Coronel, en alguna ocasión, para un texto, decía que, bueno, que en casa de la familia, Carlos hablaba de fotografía, desayuno, comida y cena, ¿no? Cosa que, pues sí tiene una lógica. En el mundo del retrato, en el que también has tenido propuestas muy interesantes, hay una exposición que tuviste en, ¿por ahí qué será? La del 2013, en el Museo de San Carlos, en la cual, de alguna manera, tomabas las imágenes y solo las miradas de los asistentes a la exposición de la obra, que es la colección permanente del Museo de San Carlos. Aquí lo interesante, y me refiero a ese momento, porque decías que cada vez cuesta más tomarle fotografías a la gente, hacer un retrato. Y, sin embargo, estamos en una sobredosis de imágenes que uno se toma a través de su teléfono móvil de manera automática. ¿Por qué tenemos que seguir poniéndonos frente a la lente de una fotógrafa como tú? Pues yo creo que, digamos, en el caso de esa exposición, no hubo problema para que la gente quisiera posar, porque todos, de alguna manera, tenemos, naturalmente, una tendencia a querer trascender, a permanecer. Y la fotografía es un gran medio. Además, pensando que antes la gente se retrataba con pintores, que era una cosa muy cara, y con la fotografía el retrato se viene a democratizar. Entonces, y actualmente, todavía más. Yo creo que nunca se habían hecho tantas imágenes como ahora. Todos somos fotógrafos, como tú dices, con el celular, con todos estos medios que tenemos actualmente. Y también hay mucho más personas que ven esas fotografías, porque al compartirlas, empieza una red de divulgación de esas imágenes. Entonces, yo creo que es un momento interesante, pero es la tendencia a querer permanecer. Y, sin embargo, también tenemos este acontecimiento efímero de las imágenes digitales. En otra ocasión, también te oí decir, como de cuando pierdes el móvil y pierdes tus fotos, pierdes parte de tu vida, ¿no? O sea, en estas pérdidas también se pierde mucho. Sí. Y abogabas, desde luego, porque se siguieran imprimiendo las fotografías. Ah, bueno, eso cada vez que me sueltan un micrófono en conferencias, con jóvenes, con quien sea, siempre lo repito, porque estamos justamente por estos medios que nos facilitan compartir las imágenes, ¿no? Estamos perdiendo de vista imprimir esas imágenes. Entonces, digo, aunque tenemos la nube y hay una serie de cuestiones tecnológicas que en apariencia conservan esas imágenes, también es difícil que en un momento dado pues otra persona pueda acceder al archivo fotográfico de una persona que ya falleció, por ejemplo, ¿no? A ver, métete a su computadora, la clave para entrar a la computadora, etcétera. Pero también si tú, el teléfono móvil, ¿no?, que estamos tomando fotografías, eventualmente lo pierdes, se descompone y no has respaldado las fotos, se pierden esas imágenes. Entonces, yo insisto mucho en que se impriman las fotografías, una o dos de cada acontecimiento, pero también el valor de la imagen impresa me parece importante. En el escenario de los retratos, en el escenario de tu propuesta de retratista, ¿cómo logras esa intimidad con una persona que no conoces? Mira, nunca me ha gustado robar las imágenes. O sea, estas imágenes donde, digamos, te robas la imagen sin que la persona sepa que la estás fotografiando. Me gusta hablar con las personas, ¿no?, en primer lugar. Creo que ese es el gran regalo al tener la posibilidad de hacer un retrato, es conocer a alguien, ¿no?, en ese momento. Y yo creo que eso genera cierta confianza a la gente le gusta, le prefiere la gente muchas veces que le pidas tomarle un retrato a, desde lejos, robar el retrato, ¿no? Entonces, pues yo creo que mi forma de trabajo y parte de lo que más disfruto en la fotografía es que sea un medio para conocer personas, nuevas personas. No quiero terminar de aclarar que en tu árbol genealógico de alguna manera le debemos que se haya preservado el apellido Calo a tu papá, porque en estricto sentido el Calo era materno y terminó siendo el paterno, de tal suerte que así se fuere dando a sus hijos, que son ustedes tres, Guillermo Mariana y Cristina Calo. ¿Por qué se cambia el apellido? No entendí. Fíjate que eso es una muy buena pregunta y te la agradezco. De hecho, porque siempre, o sea, hay como de repente el pensamiento de que mis hermanos y yo nos cambiamos el apellido, ¿sabes? Como si fueras una vedette que te pones un nombre artístico aprovechando el Calo, obvio por Frida Calo, ¿no? Que actualmente es una pintora tan famosa. Pero en realidad mi papá se cambia el apellido, o sea, se quita el Pinedo, o sea, mi papá originalmente era Antonio Pinedo Calo, pero se quita el Pinedo debido a que a los dos años de edad, o sea, cuando siendo un niño, pierde contacto con el papá y realmente la que se encarga de sus hijos es mi abuela Cristina. Cristina Calo, hermana de Frida Calo. Hermana de Frida, la hermana menor de Frida. La hermana incómoda. La hermana incómoda, exacto. Uno no la conoce por la hermana incómoda, pero no, se crían muchísimo, de hecho. Sí. Pero entonces mi papá en realidad se quita el Pinedo en honor a su mamá, o sea, cuando él se quita el Pinedo, Frida Calo no era ni siquiera tan conocida como ahora, era la esposa excéntrica de Diego Rivera, no era la gran pintora como ahora la conocemos. Entonces, obviamente, pues hay un acta legal de esto y al momento de nacer nosotros, pues ya nacimos con el Calo legalmente. O sea, eso es un tema. En 2015 fuiste la curadora de la exposición Echos de Tinta y Papel, que hablaba de la correspondencia, más bien presentaba la correspondencia que tuvo Frida Calo con su médico, con Dolores del Río, con Nicholas Murray, etcétera. ¿Qué descubriste en esa exposición donde tú fuiste la curadora que no supieras de Frida Calo? Pues con muchas cosas, caray. Porque además realmente Frida escribió mucho. Hay un diálogo epistolar enorme de Frida Calo. Las cartas son además muy completas en el sentido de que narra aspectos de su vida personal, aspectos de su vida creativa. Y una de las cosas que, por ejemplo, yo desconocía y que gracias a una de las cartas que Frida escribe a Dolores del Río, supe que pidió la beca a Guggenheim, por ejemplo. Y esto fue además recomendada por Carlos Chávez, y una serie de cartas, etcétera, etcétera. Y pide la beca a Guggenheim que no se la dan. Entonces, eso es algo muy interesante, ¿no? Porque yo creo que hoy en día uno pensaría increíble que Frida Calo no tuvo la beca a Guggenheim, que no se la dieron. Pero bueno, eso yo siento que de alguna manera es parte de la anécdota. Hemos llegado al final de esta conversación, Cristina, pero yo te quiero preguntar, si hubiera la posibilidad que tú te llevaras un objeto para el día después del juicio final, ¿qué objeto elegirías? Un objeto. Podrían ser dos. A ver. Un lápiz y una hoja de papel. ¿Y qué harías con ellos en el día después del juicio final? Bueno, muchas cosas. Puedes escribir, puedes dibujar. O sea, yo creo que es de las cosas que además de la cámara siempre me acompañan. Un lápiz y un pedazo de papel. Y si te reencontraras con tu papá en ese viaje, ¿qué le escribirías en ese lápiz y en ese papel? Fíjate que cuando murió mi papá, la noche antes, no sé por qué, yo creo que son de esas inspiraciones divinas, le dije que lo quería mucho. Entonces mi alma se quedó como muy tranquila y creo que se lo repetiría. ¿La repetirías? ¿La escribirías? O se lo escribiría. Muchas gracias por esta conversación, Cristina. Al contrario, muchas gracias a ti. Hasta pronto.